Segundo Reyes Doscientos años de literatura argentina Rodolfo Walsh había nacido en Choel e Choel, Río Negro, en 1927. Su actuación en el mundo literario comienza en los años 50, cuando ingresa a la editorial Hatchet como corrector de pruebas de imprenta y traductor. Por esos años, trabaja también en las revistas Leoplan y Bea y Lea. En 1953, publica Variaciones en Rojo y la primera antología de cuentos policiales argentinos. Por esos años, como él mismo dirá, no era un hombre interesado más que por el ajedrez y la novela policial. La noche del 9 de junio de 1956, que fue la noche en que la revolución autodenominada Libertadora reprimió un alzamiento cívico-militar encabezado por el general Valle que intentaba reponer al peronismo en el poder. Esa noche Walsh estaba por aquí por la plata jugando al ajedrez. Cuando empiezan los tiros y las bombas en el centro de la ciudad, su casa estaba enfrente del departamento de policía. Walsh intenta, durante varias horas, dar vueltas por el barrio para llegar a su casa. Finalmente logra entrar. La casa estaba en la azotea, en el baño, en el comedor, en el living, llena de gente armada, de militares armados, uniformados. Y en un momento cuenta que, ya estando en el interior, escucha morir a un hombre, a un conscripto, del otro lado de la persiana, en la vereda. Dice, tampoco olvido que, pegado a la persiana, oí morir a un conscripto en la calle y ese hombre no dijo, viva la patria, sino que dijo, no me dejen solo, hijos de puta. Esa misma noche ocurre algo que terminará por marcar para siempre la vida de Rodolfo Walsh. Un grupo de unos 10 civiles son fusilados en un basural de José León Suárez. La revelación del hecho y la existencia de sobrevivientes provocará en Walsh un impacto similar al que le produjeron los gritos de aquel conscripto sobre su ventana. La realidad le sale al cruce y lo llama. A partir de entonces, su vida y su manera de escribir cambiarán para siempre. Seis meses después, le llega la noticia, por una vía muy inesperada también, acerca de un fusilado que vive. Hay un amigo que viene y le dice, hay un fusilado que vive. Cuando lo sorprende la noticia de los fusilamientos del basural de José León Suárez y él luego accede, puede entrevistar a Juan Carlos Libraga, que es uno de los sobrevivientes del fusilamiento y algunos otros, su pluma, digamos, su mano estaba preparada por esa experiencia literaria que Walsh invierte en otro tipo de escritura, que es una investigación periodística en búsqueda de la verdad. La investigación periodística de Rodolfo Walsh va a terminar con la escritura de Operación Masacre, una de las obras más representativas de la conjunción entre literatura y política en la Argentina del siglo XX. Siempre se dice que Walsh inventó un género que después se hizo célebre a partir de, sobre todo, la obra de Truman Capote, el norteamericano Truman Capote, es decir, el género de no ficción, a partir de una investigación periodística que se escribe como una novela policial o que utiliza, digamos, los recursos de una novela policial. Efectivamente, Walsh conocía bien el género policial, era traductor y escritor de relatos policiales. Operación Masacre inaugura en la Argentina la novela de no ficción, en la cual desde la investigación periodística se narran hechos reales por medio de procedimientos ficcionales. Tanto en este libro como en sus investigaciones posteriores, ¿Quién mató a Rosendo, de 1969?, o el caso Zatanowski, de 1973, Walsh mezcló técnicas de la investigación periodística con procedimientos propios del género policial. El problema del incumplimiento de la ley, el problema del crimen, un género que, en su vertiente, en su variante norteamericana, también está vinculado con el Estado como criminal. En algún momento le pareció que comprendía la esencia del poder, ese punto de equilibrio en que nadie hace su voluntad, pero el más hábil opera con la voluntad ajena. Me llamo Sol, estoy terminando la carrera de Sociología, me gusta escribir bastante, y además soy militante política. Elegí el libro ¿Quién mató a Rosendo?, por varias cosas. Primero porque en su momento, en el 68, cuando aparece en el semanario de la CGT de los argentinos, sirve para esclarecer un crimen en el que había connivencia del poder judicial, de la policía, de la clase política, de los sindicatos, de todo. Junta fuentes, por ejemplo, judiciales, o sea, va citando el propio caso, él se mete a investigar. Nunca tuvo miedo de mantener una posición crítica y de pensar, de pensar, sobre todo eso, de pensar cómo se entrecruzaba, cómo se entrecruzaba el clasismo con una tradición más peronista de lo que era el pueblo y los sindicatos también. Se dice que ha llorado en Cuba al contemplar la revolución del pueblo, ese sueño enterrado. Pero luego le ha dicho Ernesto Guevara, nosotros nunca podremos hacer lo que han hecho ustedes. Eso es realismo. Volverá a llorar dentro de media hora y en el acto adoptará las decisiones justas que cambian el curso de las cosas. Eso es política. Martín Coan es docente, crítico literario y escritor. En varias de sus novelas, las cuestiones políticas relacionadas, fundamentalmente, con el pasado reciente, aparecen de manera muy intensa y proponen una lectura que esté atenta a la relación inestable y conflictiva entre literatura y política. Desde mi punto de vista, el estilo es decisivo en términos generales en la literatura. Estilo en algún sentido, la construcción formal puede ser otra manera de definirlo. En todo caso, yo diría aquello que puede ser pensado como más propiamente literario. Ahí donde la literatura pone su sello, para mí es decisivo en general. Cuando se trata, en particular, de una literatura que se interesa por lo político, que busca lo político, que lo incorpora, a mí me parece que ese criterio es doblemente legítimo, doblemente necesario. Precisamente cuando la literatura se hace cargo de alguna cuestión política, el peso de su propia forma, el peso de su propia lógica, de su propia significación, se vuelve doblemente decisivo. La política tiende a imponer sus mandatos, de alguna manera, sus propios sentidos, su propia realidad, la realidad de los acontecimientos, su propio sistema de valores. Y en última instancia, lo decisivo es qué hace la literatura con eso. Que la literatura se involucre con lo político para duplicar lo político, me parece que no tiene demasiado interés. Lo interesante realmente es cuando la literatura puede hacerse cargo de un material político, de un relato político, para obtener de esos sentidos que en la política no están. En la larga lista de escritores atravesados por la pasión política, el nombre de Francisco Paco Urondo ocupará un lugar principalísimo. Los años 50 lo encontrarán ligado al grupo Poesía Buenos Aires. En los 60, su escritura se va volviendo más comprometida. Su participación política se radicaliza con el fin de la década y en 1970 se integra definitivamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y luego a Montoneros. En esos años, se vuelca decididamente al género testimonial con Los Pasos Previos y La Patria Fusilada, un impactante registro de los fusilamientos de Trelew. en 1972, en la voz de tres sobrevivientes. El 17 de junio de 1976, es atrapado en un operativo militar. Luego de una persecución y de un intenso tiroteo, Paco Urondo decide tomar una pastilla de cianuro para no caer vivo en manos de los militares. Querido papá, quiero comenzar una vida de acuerdo con mis ideas. A menudo hablamos, pero no hacemos nada y envejecemos en años o en espíritu, que es peor. Por lo tanto, amigo mío, quiero decirte que yo quiero pensar, decir y sobre todo, hacer, hacer qué, me dirás. Es difícil y es fácil explicarlo. Se sintetiza en una palabra. Vivir. El mismo paisaje del Delta que vio morir a Lugones sirve de refugio 30 años después a Rodolfo Walsh, cuando su compromiso político con organizaciones revolucionarias lo lleva a la clandestinidad. La experiencia de la Revolución Cubana y su colaboración con Prensa Latina, su trabajo como director en el diario de la CGT de los argentinos, su progresivo acercamiento al peronismo revolucionario, harán que Walsh abandone la escritura de ficciones para dedicarse de lleno a la militancia política. Primero, en las Fuerzas Armadas Peronistas y luego en la organización Montoneros. El 24 de marzo de 1977 escribe la carta abierta a la Junta Militar que aparece con su firma y su número de documento después de años de clandestinidad denunciando los crímenes que ese gobierno de facto estaba perpetrando. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. El 25 de marzo de 1977 fue detenido en Buenos Aires por un grupo de tareas en plena calle. Se resistió y fue herido de muerte. Desde ese momento integra la lista de desaparecidos por la última dictadura militar. De pronto entró la libertad, estábamos todos dormidos. Algunos bajo los árboles, otros sobre los ríos, algunos más entre el cemento, otros más bajo la tierra. De pronto entró la libertad, con una antorcha en la mano. Estábamos todos despiertos, algunos con picos y palas, otros con una pantalla verde, algunos más entre libros, otros más arrastrándose, solos. De pronto entró la libertad, con una espada en la mano. Estábamos todos dormidos, estábamos todos despiertos, y andaban el amor y el odio más allá de las calaveras. De pronto entró la libertad, no traía nada en la mano. La libertad cerró el puño. ¡Ay! Entonces. La muerte en Madrid, 1939. Raúl González Tuñón. García. La muerte en Madrid. La muerte en Madrid. ¡Gracias!